Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una review muy especial. Pues sí, ya he podido ver lo nuevo de Bill Skarsgård contra todos y tengo que decir que me ha sorprendido de una manera brutal. Ahora veréis por qué. Con todo esto, empecemos. Nuestro protagonista se queda sordomudo de niño. ¿Por qué? Porque una familia que está un poco loca con el poder y el control se carga a toda su familia. Este niño será recogido por un chamán y éste le enseñará a volverse un asesino imparable. A partir de aquí, no os quiero destripar la historia, pero la película recuerda mucho a John Wick. Y además, si eres fan de Far Cry, también tienes sinergias con la saga. En tanto que Voy, el protagonista, se va a enfrentar desde el primero hasta el último miembro de la familia Van Der Kooij. La película destaca por unas escenas de acción muy viscerales. Vas a ver muchos desmembramientos, amputaciones y decapitaciones. Todo eso con una cámara que está constantemente en movimiento y que te mantiene a ti activo durante toda la película. Lo mejor de la película es Bill Skarsgård en el papel de Voy, en tanto que el personaje se crea una voz interna para poder hablar. Entonces, los personajes de la película no le escuchan, pero nosotros sí que escuchamos sus pensamientos. A nivel de guión, tengo que decir que la película me ha sorprendido bastante. Es la típica película que trata sobre los opresores del poder y cómo el pueblo se puede alzar para cambiar las cosas. Pero todo esto tiene un giro de guión al final que hace que la película sea una pasada. No os quiero destripar más, pero en las dos horas que dura, el último tercio de la película es espectacular. Con todo, la nota que le damos es un 8 sobre 10, ya que creemos que tiene unas escenas de acción brutales, un protagonista de ensueño y un giro de guión final que va a hacer que ames esta película. Si estás buscando diversión, acción y violencia contra todos, es para ti.